Música Bueno, continuamos en directo en el mostrador, estamos ya con nuestro próximo invitado que es Sebastián Grisaleña, pero para presentarlo queremos hacerlo de una forma especial y vamos a mostrarles un vídeo que fue realizado en 2017 por el Cabildo de Gran Canaria cuando lo nombraron hijo predilecto de Gran Canaria, vamos a ver este vídeo Una sociedad depende de la capacidad de sus emprendedores y uno de ellos es sin duda Sebastián Grisaleña un hombre con capacidad y riesgo en sus proyectos y que sin duda el espíritu de equipo que adquirió en su juventud siendo deportista le inculca en su realidad cercana y en su creación de puestos de trabajo pues son muchas las familias Gran Canarias que han podido salir adelante gracias a las posibilidades laborales que encontraron en Grisaleña Sociedad Limitada Bueno, precisamente mi padre lo ha conseguido todo, todos sus objetivos han llegado a un buen puerto y como persona no solamente es una persona que lo da todo, con sus hijos, con su mujer, con sus nietos sino que con sus amigos es igual, o sea que lo que se ve es mi padre Todo lo que puedo decir se va a quedar corto de que a un padre lo nombren hijo predilecto de estar en Gran Isla Profesionalmente nos dio todo, nos enseñó a saber estar, trabajar, que nada te lo dan gratis y como padre de 10 nos marcó el camino y en ello estamos Por su capacidad para generar puestos de trabajo y conseguir acciones mancomunadas de los empresarios en beneficio de la sociedad Gran Canaria El Cabildo reconoce como hijo predilecto a Sebastián Grisaleña Sánchez Bueno, ahí lo teníamos Sebastián Grisaleña, hijo predilecto de Gran Canaria en 2017 es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios durante muchos años Muy buenas tardes Bueno, buenas tardes, lleno de buenas y muchos éxitos en tu nueva andadura Gracias Ojalá tantos éxitos como todos los que usted ha cosechado a lo largo de su vida No sé si se queda con alguno en concreto que le haya marcado porque hemos nombrado estos dos que han sido importantes Sí, en la vida todas las etapas son bonitas y las vas cumpliendo y por tanto, grande o pequeño el premio, digamos, es un orgullo Cuando se trabaja con seriedad, con persistencia al final, se logran los objetivos y también te lo deseo exactamente a ustedes Ojalá, bueno, si le parece, vamos a empezar hablando porque antes en la entrevista con don Óscar Hernández el alcalde de Agüímez, hablábamos del prolígono industrial de Arenaga y de Aenaga y usted impulsó Goro Eco, la asociación que estuvo, bueno, la entidad urbanística de conservación del Goro en el que estuvo usted al frente y le dio un impulso importante al inicio, ¿no? Sí, el tema es que los polígonos industriales en general en Canarias y en Gran Canaria y en Delta en particular, eran polígonos pero a partir de ese momento no se hizo nada más Entonces teníamos que ser los empresarios en un momento determinado tomamos la decisión de organizarnos y hacer una asociación porque al final no podíamos ni acceder a los polígonos con la circunstancia en la que estaba la infraestructura Por tanto, un buen día, pues se trabajó con el ayuntamiento Carmen Hernández era alcaldesa en aquel momento, como lo es ahora en esta segunda fase de mandato y bueno, logramos, fue un trabajo de equipo y donde se constituyó el ente y nos vino fenomenal, lo que pasa es que en el ente, para ser presidente del ente tiene que ser un presidente con un ente auténtico y el ente que teníamos en el Goro faltaban, digamos, muchas fases faltaba el recepcionar el 20% porque el 80% se había recepcionado y el 20% no y por otra parte, las ampliaciones del Goro al final nosotros pagábamos todas las infraestructuras y las utilizaban personas que no podían entrar dentro del ente en las ampliaciones Por tanto, di un plazo y el plazo fue que si no se ejecutaba eso yo no podía ser un ente porque era un ente, digamos, entre codillas, fraudulento y dimitir Y por tanto, ahora, lógicamente, hay un nuevo adjunto directivo Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que están haciendo porque lo que hacen va a encarecer la vida a los asociados y una ente está para mejorar la vida a los asociados y no empeorarla ¿Esta Goroesco tenía apoyo de las instituciones, del gobierno? ¿Tenían algún apoyo gubernamental o era todo...? El Goro es, o el ente en este caso, se constituye y todos tenemos la obligación de pagar Es decir, no hay nadie que basta... El solo hecho de pagar el IBI ya tiene la obligación de pagar Nadie puede dejar de pagar si no se la ejecuta el no pagar Lo que sí es verdad es que el Cabildo de Gran Canaria desde el principio, desde el principio, nos ha ayudado muchísimo Hay una consejera llamada, y la felicito y le agradezco a Minerva Alonso que ha hecho un trabajo fantástico en beneficio no solamente del Goro, sino también de todas las zonas industriales de Gran Canaria Por tanto, yo la felicito y también el presidente del Cabildo se ha involucrado desde el primer momento con todas las zonas industriales y concretamente, yo hablo de Goroesco porque nos afecta más a nosotros La semana que viene vamos a tener con nosotros precisamente a Minerva Alonso la consejera de Industria, Comercio y Artesanía nos hablará de esto y de otras muchas cosas de su consejería pero bueno, ya que lo tenemos aquí, queremos aprovechar su experiencia y su sabiduría para que nos analice un poquito la situación actual de las empresas en la pandemia ¿Cómo les afectó y qué visión tiene usted de salida de esto? Bueno, la pandemia ha sido un palo fuertísimo va a afectar de una manera directa, o está afectando ya a muchísimas empresas sobre todo a la pequeña y mediana empresa que es la que soporta la economía, al menos en Canarias Casi el 95% de nuestra economía depende del pequeño, mediano y del autónomo y por tanto, le ha hecho un efecto brutal, brutal Yo siempre digo que no hay mal que por bien nos venga y eso es una malísima experiencia la que hemos asumido en los últimos años pero yo diría que poco a poco vamos a volver a una situación normal Yo personalmente pienso, muchos dicen que no pero yo pienso que hasta el año 24 no tendríamos una línea ya como la que teníamos a mitad del 19 aproximadamente o hasta el 19, por tanto, nos queda un largo trecho de que recorrer, pero yo reconociendo y conociendo a mis empresarios, a los pequeños, a los medianos incluso a algunos grandes también que los hay son valientes y van a afrontar nuevamente esta nueva odisea y vamos a salir Lo que sí es necesario es que los gestores políticos que tenemos sí que es muy importante que se involucren mucho más que no nos creen tantos obstacos, tanta burocracia tanta documentación, nos aburre Yo siempre digo, y aprovecho y les felicito a ustedes el tomar una iniciativa como ustedes, empresarial como la que ustedes han tomado de hacer un programa de esta índole con el esfuerzo y el trabajo, la dedicación y el costo que tienen yo diría que hay que poner una medalla a todos aquellos que se inician una medalla y un reconocimiento público a la máxima altura por tanto, les felicito a ustedes y a todos los pequeños y medianos empresarios y autónomos que continúan en esta lucha constante El futuro es salir todo depende todo depende de la evolución porque mañana puede pasar cualquier cosa ahí tenemos la desgracia de la palma que yo diría que a lo mejor los canarios hablamos mucho pero a lo mejor habrá que valorar el sacrificio y el esfuerzo que tiene que hacer toda la isla de la palma esos pequeños empresarios esos agricultores, esos ganaderos esos empresarios en sí de la vid, del plátano hay que ayudarle y todos tenemos que ayudarnos yo tengo fe en la valentía y el buen hacer de nuestros empresarios Sebastián, vamos a hablar aprovechando de esto de la cesta de la compra en Canarias es bastante más cara si no nos equivocamos con respecto a la península incluso hay diferencias entre islas ¿qué soluciones ve usted a este problema? ¿o cómo podemos afrontarlo? cuando tú le hablas a los partidos políticos al que gobierna en cada momento que ha gobernado Coalición Canaria en Canarias ahora está gobernando el PSOE pero también ha gobernado en Coalición el PP y otros partidos y Podemos que está también ahora cuando se llega al poder se olvidan de la situación de la calle yo diría que el político tiene que vivir mal la calle estar en un bar, en un restaurante en una cafetería, en una barra en un taxi, en una parada de guagua y que oiga a la gente es decir, es muy fácil gobernar que no le faltan de nada chofer, dieta, sueldo garantizado se les olvida al entrar se les olvida entonces yo diría que el tema de la compra es tenemos la compra más cara de España no ahora, de hace muchísimos años y los políticos no lo reconocen aquí tenemos que comenzar a pensar más en los ciudadanos y pensar menos en el ego propio de cada uno un tema gravísimo para Canarias y que los canarios lo hemos permitido y que nadie dice nada unos por intereses determinados en beneficio propio y otros porque a lo mejor ¿para qué voy a enfrentarme? no hay necesidad el ego gravísimo constituyó un impuesto llamado AIEM es un impuesto revolucionario entre comillas que lo pagan todos los canarios este año no porque este año la economía se está poco a poco pero en el año 2022 seguramente pasaremos los 200 millones de recaudación y eso lo paga lo paga el ciudadano que va a comprar a cualquier establecimiento y eso hay que llamar yo no me siento europeo y lo digo públicamente me siento europeo de segunda categoría mientras la Unión Europea siga permitiendo un impuesto de protección en Canarias y de recaudación para el gobierno de Canarias en detrimento de los canarios yo creo que nos merecemos algo más de lo que nos están dando yo creo que es una forma perfecta para terminar con esa reivindicación esta entrevista que nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias Sebastián pues muchísimas gracias les deseo muchísima suerte y sobre todo por la valentía que están haciendo así que me tienen a su disposición muchísimas gracias hoy un saludo a mi amigo Ezequiel que se recupera rápido muchas gracias pues enseguida estaremos con Carmen Artiles la creadora de Curvia Elegante y nos va a hablar un poquito de su visión acerca de los cánones de belleza de cómo hemos vuelto de las vacaciones con respecto a lo que es estos cánones y nos explicará un poquito en lo que consiste en su asesoramiento Cala ahí estamos enseguida volvemos ¡Gracias!